Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidas obtendremos Y es que amigos, el equipo de la América se enfrenta a las Chivas en la semifinal de vuelta Crack, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de la América vencerá a las Chivas Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, damos inicio a la gran semifinal de vuelta Y en esta ocasión amigos, el equipo de la América recibe en cancha del Estadio Azteca a las Chivas Así es amigos, este partidazo se va a jugar este dominguito Y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario Horario 100% familiar para que ustedes no se lo pierdan Amigos, como recordaremos, estos dos equipos, América y Chivas Vienen de enfrentarse la jornada Vienen de enfrentarse este jueves pasado Cuando disputaron la semifinal de Ida En esta ocasión amigos, fue un partido bastante reñido, bastante cerrado Pero las águilas se llevaron el triunfo Se llevaron la ventaja, gracias a un gol de Alejandro Sendejas Ahora amigos, en su cancha, en el Estadio Azteca Sabemos que son bastante fuertes Por lo que buscarán cerrarse y bueno, buscarán sacar el triunfo Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la Chivas y la América Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de tu DN Por el canal de las estrellas, el canal 2 También lo podrán ver por el canal 5 Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video